B.I.P. Nox presenta este 8 de mayo Noel Torres vs. Régulo Caro Cantando sus mejores éxitos El valor y la palabra Indispensable es el amar Y actualidad irrespetable Y después no me vengas Con que no te lo dije Celebrando el día de las madrecitas Además Carlos Gonadamey Y su gran respaldo Respaldo Tickets a la venta En tiendas Noni y Girasol Atención a 40 dolaritos Música a cargo de DJ Wiz DJ Paco DJ Milton Y DJ Beltrán Para más información llámenos al 865-765-9613 Knoxville, Tennessee 315 Mojica en Round Te esperamos en B.I.P. Nox Te esperamos en B.I.P. Nox Yo, conmigo a firmar Sipiro